Hola chicos y chicas, estamos en un nuevo video para el canal Estoy así mal porque mi hermanita hice más impuestos que no sé Para que mi hermanita se vaya, la que hubiera que realizar y la que hubiera que dar todo lo que ya no quería Y estuve como cuatro videos intentando, no podía Hoy no sé, quería poner Netflix Pero vamos a internet, hoy vamos a buscar la suma en Barça Para que le saquen un palabra Mañana les voy a dar si puedo Pero voy a buscar la suma en Barça Pero voy a buscar la suma en Barça Aquí está el asunto La suma en Barça ¡Suscríbete! 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 no como la falda, no, que así o no, que la voz hace tanto lo que tiene buena meta se venía casi, se podría haber sido el rol de radio, todo el avión y no está atento, no me da bien la buena el país, la pica y la contó me da bien la buena 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 Yo, 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 hacia abajo y hacia abajo y dicho Y hay gente que viene en este disco, que viene en este paradiso Propaganda, propaganda, guau, propaganda La paroja tiene propaganda Se pone enero la pantalla Son 11 minutos, no sé si puedo Perdón, pero no pongo No, no, perdón Vamos a decir esta parodia, odia